Yo soy el responsable de mi suerte La verdad contra corriente me hizo fuerte Dicen que no es te doy el que te advierte Que las ganancias solo son para el que invierte Yo soy el responsable de mi suerte La verdad contra corriente es mi fuerte Puedes entretenerme pero nunca detenerme Porque seguiré luchando hasta el día de mi muerte Dicen que tengo que conformarme pero eso no va conmigo Chico, a mis 16 yo ya publiqué en vinilo No voy a por el oro, quiero el múltiple platino Que le den a la fama, lo hago por sentirme vivo No soy ateo, creo en mí y en mis opciones No es que tenga suerte, es que yo no paro hasta que funcione Algunos dicen cabezota, otros dicen persistente Lo único que sé es que cualquiera que me diga que no puedo miente Tiende, planea, actúa, aquí el único que puntúa Es aquel que no solo sueña sino que también ejecuta Tanta gente se cree única y no mueve ni un dedo Yo soy el fliki que se queda currando cuando te vas de pedo Si yo quiero puedo, si tú quieres pues habrá que ver Porque no sé si estarás dispuesto a hacer lo que hay que hacer Si ves que te puede el miedo mejor que te quites de en medio Porque desde que empecé me olvidé de cómo se mete el freno Yo soy el responsable de mi suerte La verdad contra corriente me hizo fuerte Dicen que no es traidor el que te advierte Y que las ganancias solo son para el que invierte Yo soy el responsable de mi suerte La verdad contra corriente es mi suerte Puedes entretenerte pero nunca detenerte Porque seguiré luchando hasta el día de mi muerte Y es que nací para conseguir todo aquello que me proponga A veces fallo en el cuando, pero al final siempre me sobra Es curioso cuánta gente siempre intentó seguir mi ritmo Pero al final se acojonan cuando se ponen delante del precipicio Los daños colaterales los asumí en mis propias carnes ¿Crees que tu vida es dura? Yo sobreviví a mis padres No me importa lo que hables pero escribe bien mi nombre Si te conformas con el cobre va a ser mejor que te calles No me rayes Puedes creer en lo que tú quieras Pero deja de intentar comerme la cabeza con tus mierdas Racistas, fascistas, homófobas y demás ideas Algunos jamás deberían haber salido de sus cuevas No habrá religión que me indique lo que sonó correcto Me quedo con la lógica, la razón y el intelecto No siempre fue más corto, el camino recto Cuando el arquitecto puso viques y buros en tu trayecto Yo soy el responsable de mi suerte La verdad contra corriente me hizo fuerte Dice que no es tenor el que te advierte Y que las ganancias solo son para el que invierte Yo soy el responsable de mi suerte La verdad contra corriente es mi fuerte Puedes un pretendiente pero nunca detenerte Porque seguiré luchando hasta el día de mi muerte No voy a parar por mucho que otros intenten que lo haga Ya son más de 30 años luchando por no llevar corbata Me alejé de clichés tópicos y de la industria típica Para conseguir una meta calificada como utópica Es mi historia y le buscaré un final feliz A veces hago de maestro pero soy ineterno aprendiz Tuve más de un desliz buscando el cáliz sagrado Pero aunque caiga y aunque falle nunca me verás parado Soy el niño descontrolado, la oveja descarriada Seré el tornado que a su paso arrasó y no dejó nada Inspiración de madrugada, otros me llamarán insomnio Pero alguno es un problema resolver cual polinomio No me casaré con nada pero sí lo haré con alguien Porque las empresas valen lo que sus personas valen Tráchame de lo que quieras por ofrecerme el primero Pero llegaré derrapando desgastado y sonriendo al cementerio Yo soy el responsable de mi suerte La verdad contracorriente me hizo fuerte Dice que no es traidor el que te advierte Y que las ganancias solo son para el que invierte Yo soy el responsable de mi suerte La verdad contracorriente es mi suerte Puedes entretenerme pero nunca detenerte Porque seguiré luchando hasta el día de mi muerte